El conjunto de los Leones Negros tenía programado el regreso a pretemporada el 15 de mayo, pero se pospuso hasta el 5 de junio para que los jugadores se reporten ante su nuevo técnico. En el tema del estratega se podría definir prácticamente dentro de casa, siendo los candidatos de los que se elegiría Jorge Dávalos, actual director deportivo, Luis Plasencia, director de fuerzas básicas de la institución, o hasta los mismos técnicos que dirigen las dos segundas divisiones de los Melenudos, Sergio Cayo Díaz y Ahuitzotl Sánchez. Sobre los jugadores ya les dieron las gracias a los porteros Florencio Morán y Sergio Alejandro Elmatute García, además del uruguayo Rivair Rodríguez, el defensa central Rafael Figueroa, el colombiano Armando Nieves y el delantero Isaac Romo entre los que destacan. Mientras tanto que se confirma la permanencia de Jorge Mora, quien estará en rehabilitación debido a una operación de ligamento cruzado, y el goleador Ismael Valadez como los únicos jugadores de experiencia que seguirán con la plantilla, en espera de los refuerzos que podrían llegar en el próximo draft a celebrarse en Cancún-Quintana Roo la primera semana del mes de junio.